Es un orgullo para los centros rianos que un joven exitoso como él vuelva a la Argentina seducido por esta presidenta, por este país, por este proyecto que una de las tantas prioridades además de desarrollar nuestro país, de transformar también se ocupó la presidenta de repatriar hombres y mujeres que se habían ido en un momento muy difícil del país para que puedan desarrollar toda esa capacidad todo ese enojado aquí en la Argentina. Esto sin duda es la antesala, a mi entender, de un éxito que seguramente va a tener esta nueva conducción de YPF para lograr revertir lo que ha pasado en materia de hidrocarburos en estos últimos años. Seguramente que la nueva YPF va a ser lo que la presidenta viene diciendo, ¿no? Una empresa ágil, una empresa moderna, una empresa con una conducción profesionalizada, una empresa que valga la redundancia, sea competitiva en un mercado muy competitivo como es el mercado del petróleo, que tenga la flexibilidad para hacer acuerdos, para hacer alianzas y que seguramente tenga lo mejor de las mejores empresas privadas, pero con la conducción del Estado Nacional, así que a eso apuntamos ciertamente. Celebramos que se haya terminado esa lógica perversa del grupo ADA que durante los dos años anteriores cualquier iniciativa de nuestro gobierno era rechazada y que hayamos podido terminar con esa situación y que hoy haya bloques de la oposición que se hayan dado el paso de acompañar una iniciativa del Poder Ejecutivo. Hay una valorización del rol del Estado, digamos, ¿no? O sea, el Estado presente en la economía, el Estado garante de derechos, un Estado que resuelva las desigualdades sociales y en eso el pueblo es consciente que teníamos un YPF que alguna vez fue símbolo y puente con el que hay país industrial de pleno empleo, ¿no? Entonces hoy toma más vigencia esa propuesta, ya que la Argentina después del neoliberalismo que nos arrasó, que nos primarizó nuestra economía, que desocupó a nuestros trabajadores, que nos llevó a la pobreza y a la miseria, hoy está viendo el pueblo que Argentina se está industrializando, que hay trabajo. La Argentina va a tener las herramientas, los instrumentos jurídicos necesarios y convenientes para poder seguir adelante con su proceso de expansión productiva, con inclusión social y con autodeterminación en los aspectos esenciales de su relación, al mismo tiempo integrados al mundo como nunca lo tuvimos antes.